No es frecuente que una instancia económica mundial haga una advertencia tan seria como la que ayer nos hizo la flamante nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la búlgara, Cristalina Georgieva. Nos dijo que ya hemos entrado en fase de desaceleración mundial, que las tensiones comerciales pueden costarnos el año que viene 700.000 millones de dólares y que las gritas que están abriendo van a lastrar a toda una generación. Dijo que era momento de trabajar tratando de coordinar políticas fiscales y además haciendo movimientos de aceleración, los que puedan tienen que cometer el gasto público. Dijo, citó, concretamente a Alemania, a Corea del Sur, a Países Bajos, para incentivar el crecimiento hay que hacer, como digo, inversiones en infraestructuras, en I más D. Es un momento muy serio, concluyó, porque además estamos en plena fase de enfrentamiento con los cambios derivados de la automatización. A la misma hora, cuando estamos camino de un Brexit sin acuerdo, vamos al despeñadero, faltan 20 días, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, perdía la paciencia con Boris Johnson. Está usted jugando con fuego. Este no es un juego de culpas. Está el futuro de la Unión Europea y del Reino Unido en peligro. Dos noticias serias, dos advertencias serias que deberíamos saber trasladar al escenario nacional, aunque seguro que estando como estamos en campaña, todo se distorsionaría. Pero el mensaje no puede ser más sencillo. Luces largas que esto va en serio. Tenemos que acometer reformas muy importantes. Tenemos que afrontar desafíos de la máxima importancia y tenemos que hacerlo con convicción porque nos estamos jugando el futuro. Y no tendremos futuro como sigamos así. Tenemos que entender, de una vez por todas, que hemos de buscar soluciones, no solo culpables, que es el ejercicio que más nos gusta. Dos noticias, dos advertencias de la máxima importancia que deberíamos saber entender. Soluciones, no solo culpables. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por adelantar.